Kylie Jr. confiesa lo que más odia del padre de sus hijos Travis Scott. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Esta pareja ha pasado por momentos realmente duros, tanto en su vida personal como profesional, sobre todo en el escándalo del rapero cuando ocurrió la tragedia de su festival Astroworld, donde muchos lo tildaban de haber acabado con la vida de algunos fanáticos y a Kylie por ser cómplice de lo sucedido. Sin embargo, ambos demostraron que juntos podían superar las críticas más duras como las que han estado recibiendo en este entonces, mientras que la menor del clan, Kardashian-Jenner, estaba en embarazo. Durante este periodo, la creadora de Kylie Cosmetics confesó que fue mucho más duro que cuando estaba esperando a su primera hija, Stormy, pues con su segundo bebé vivió cambios físicos que no se esperaba y algunos cambios hormonales que fueron mucho más fuertes. Y es que aunque todo lo han logrado superar en pareja y ahora en familia, acompañados de sus dos retoños, definitivamente no todo en la relación puede ser color de rosa y ha sido Kylie quien a través de una publicación en su perfil de Instagram ha confesado lo que realmente le molesta del rapero, una revelación que hizo a sus más de 350 millones de seguidores. Para nadie es un secreto lo entregada que es la empresaria con sus redes sociales, sabiendo que es una de sus fuentes de ingreso más grandes, por lo que cada una de sus publicaciones resulta ser impecable y siempre siguiendo un mismo estilo. Pues hace poco la modelo probó a Travis como su fotógrafo oficial y al parecer no le gustó para nada la experiencia ni los resultados de esta. En las fotos publicadas aparece la madre de Stormy posando con un vestido de color negro y aunque el músico hizo su mejor esfuerzo de tomarla en los ángulos correctos, a la menor de las hermanas Jenner no le gustó ni poquito el trabajo de su pareja. Estuve viendo las fotos que Trap me tomó y en todas hay humo, escribí a la socialite acompañando la frase de algunos emojis enojados. Esto indica que a pesar de haber hecho su mejor esfuerzo a su novia, no le gustó el resultado y sobre todo no tolera que mientras él le toma fotografías, él esté fumando ya que deja todo el ambiente lleno de humo. Razón por la que en las imágenes resalta más eso que ella. Por ahora eso les ha dado gracia a sus fanáticos, quienes con risas comentaron la publicación. Lo cierto es que hace poco la pareja protagonizaba otra noticia donde paparapsis y medios aseguraban que el idilio de amor en la pareja se ha estado terminando con el paso del tiempo. Incluso muchos usuarios en las diferentes plataformas sociales comentaban que la pareja solo sigue juntos por el crecimiento de sus hijos, aunque ya en los momentos donde se les ve juntos en público, el amor ya no se les nota, según comentan en redes. Hace poco ambos tuvieron una romántica cita en un restaurante de West Hollywood en Los Ángeles y fue allí donde la pareja fue vista junta, pero no tan enamorados, ya que estaban tomados de la mano, pero ni una sonrisa ni muestra de cariño se veía ante las cámaras. Parece como si solo pretendieran estar juntos por sus hijos. Se ven tan miserables, él nunca sonríe. Se nota que no son felices juntos, son algunos de los comentarios de internautas. Pero bueno, speakers, déjenme saber, ¿su pareja es bueno para ser fotógrafo o es igual que Travis que no convence con los resultados? Bueno, los leemos y no olviden suscribirse a este canal. Recuerda ingresar a www.speaknews.co para muchas más noticias. ¡Suscríbete al canal!